Hermosas, hola, yo soy Lina, nerd del cuidado del cabello, de la belleza, el cuidado personal y hoy toca video de cabello. ¿Cuándo no? Yo no sé si ustedes están al tanto de esta tendencia de que primero te aplicas acondicionador y después te enjuagas con shampoo. A ver, tengo mucho que decirles sobre esto. Bueno, chicas, hoy trataré de darle respuesta a esta pregunta, si primero va el acondicionador o el shampoo, con datos científicos, como a mí me gusta. Primero tengo que empezar diciendo, para las que ya saben, lo siento, pero pues tengo que repetirlo porque siempre llegan personitas nuevas a este canal. El shampoo está cargado de tensioactivos, es decir, de sulfatos que limpian tu cuero cabelludo, pero cuando el agua arrastra esos sulfatos por las puntas, pues estos pueden llegar a maltratarlas. Se los pongo así, entre más fuerte sea el sulfato del shampoo, más maltrato van a sufrir tus puntas. De pronto no lo ves ahí mismo, hay cabellos vírgenes que no se pasan calor, se cuidan, e igualmente tienen como puntas resecas y puntas abiertas. ¿Por qué? Puede ser por eso mismo, porque no se saben aplicar el shampoo, se lo bajan a las puntas, se lo restriegan así, eso me duele en el alma, chicas. Antes de explicarte propiamente la respuesta al título de este video, tengo que saber que entiendes eso, el sulfato genera maltrato, de pronto no el mismo que una plancha, pero genera. Respondiendo a la pregunta del título, lo ideal, lo más lógico es lavar primero con shampoo y después con acondicionador, pero hay excepciones, hay excepciones a la regla y ya les voy a decir cuál es esta gran excepción. Ahora, las necesito atentas. Vean, resulta que el cabello tiene una carga negativa, el shampoo también. Entonces, cuando te lavas con shampoo, el cabello tiende a quedar con mucho frizz por esas cargas químicas, se podría decir. Con el acondicionador lo que se hace es darle al cabello una carga positiva, es decir, aplanarlo, aplacarlo, sellarle la cutícula, bajarle el frizz. Por eso es tan importante el acondicionador. Y lo normal es hacer eso. Pero cuando hay un cabello muy maltratado y al borde del precipicio, como le digo yo, por ejemplo, así, en este caso el sulfato del shampoo puede ser muy abrasivo y puede dañarte incluso más las puntas. Por eso es recomendable aplicar primero el acondicionador de medios a puntas para que cuando te apliques el shampoo y baje todo ese shampoo con ese sulfato por las puntas, el acondicionador como que sirva de colchón, se puede decir, para mitigar un poquito el daño. No, Lina, pero es que yo no necesito eso porque yo utilizo un shampoo sin sulfato. Ustedes sabían que los shampoos sin sulfatos llevan sulfatos, pero de los menos abrasivos, pero llevan sulfatos, solo que tienen permitido decir sin sulfatos. Entonces, independientemente de si tu shampoo tiene o no sulfatos, que cualquier shampoo debe tener sulfatos con mayor o menor nivel de detergencia, te va a ocasionar algún maltrato. Resumiendo, la única excepción a la regla es si tienes el cabello muy, muy, muy maltratado con muchos procesos químicos encima o, ojo aquí, si tienes el cabello rizado. Si tienes el cabello rizado, pues no quieres que tus rizos como que se fricen tanto, se puede decir. Por eso se puede utilizar este método también. Acabo de recibir un mensaje de mi hermano preguntándome por qué salen burbujas cuando él aplica el esmalte. Estoy diciendo que es aire. Cuando hay aire en el ambiente o de un ventilador, te pueden salir burbujas en el esmalte. En fin, porque estoy hablando de eso. Chicas, pongan mucha atención aquí. Después me digan, no, Lina me dijo que hiciera este método y no, eso no me sirvió, horrible me dejó el cabello. Este método tienes que hacerlo con el producto adecuado. Aquí yo tengo el acondicionador de Pantene que ustedes saben que yo amo con locura. Este acondicionador yo no lo podría usar con este método porque está cargado de siliconas muy fuertes. Entonces, si yo me lo aplico, después me aplico shampoo y después tengo que volverme a aplicar este acondicionador, el cabello me va a quedar muy apelmazado y muy pegado como... No, no sirve. Aparte, si tienes rizos, te aplicas este, después tu shampoo suave, supongamos de sulfato suave, te vuelves a aplicar el acondicionador y repites ese proceso toda la semana. Te aseguro que tus rizos ya no se van a poder formar porque tienes mucha silicona abajo acumulada. Entonces, no te puedes hacer el prepú con este acondicionador porque el cabello se te iría viendo pesado. Si tienes rizos, se te empezarían a ver los rizos un poquito más caídos, ya no se te empezarían a formar. Entonces, lo indicado, pongan cuidado acá, es utilizar un acondicionador que no tenga siliconas o que tenga siliconas solubles en agua, o sea, que se salgan solamente lavando con agua. Esas son las dos condiciones. Hay que escoger el acondicionador adecuado. No puede ser cualquier acondicionador. Yo compré este de Johnson's Baby. Es un acondicionador de bebé que tiene muy poquitos ingredientes, no tiene siliconas y la verdad, me resultó económico. Costó 16 mil pesos colombianos. Intenta buscar un acondicionador sin aceites minerales, sin policuartériums, sin polímeros, que son los ingredientes que vienen como poli. Que la textura del acondicionador sea ligera. Si es más compacta, quiere decir que es más pesado el acondicionador. Si vas a utilizar este método, tiene que ser así. Si tienes todo el cabello dañado, pues te lo tienes que aplicar en todo el cabello. Pero si tienes de pronto solo las puntitas muy dañadas, a punto de abrirse, te lo aplicas de medios a puntas. Después te aplicas tu shampoo, te lavas con tu shampoo. Dejas que el agua caiga y arrastre, y después vuelves a aplicar acondicionador. Porque siempre tiene que haber al final del proceso una carga positiva, que selle puntas, y eso se lo va a dar el último paso, que es el acondicionador. Lo mismo aplica para cabellos rizados y cabellos afro también. Los cabellos afro, uno piensa que hay que aplicarle cosas súper pesadas, pero no. La verdad es que los cabellos afro también pueden utilizar este mismo proceso, acondicionadores sin siliconas. Miren chicas, así quedó mi cabello. Quedó súper fácil de manejar, de desenredar. Así es que debe quedar un cabello para que no se maltrate al salir de la ducha. Tampoco quedó muy opaco, y eso es algo que deben revisar, porque si se pasan de cantidad en acondicionador, te puede quedar muy pesado y muy opaco. Así que prueba y error. Traten de escuchar a su cabello. Bueno, no es que hable, pero escúchenlo. Ustedes saben a qué me refiero. Vean cómo reacciona con las cantidades que le ponen, y allí van a encontrar el balance y el equilibrio perfecto. Ahora que yo sé que ustedes van a pensar, o alguien está pensando, Lina, ¿puedo hacer esto con aceite de coco? ¿Qué pasa con el aceite de coco? Si un acondicionador con siliconas fuertes se demora en salir tres lavadas con shampoo, un aceite de coco se demora en salir por ahí unas cinco o seis. Tú de pronto ni lo ves, pero el aceite de coco sigue allí. Entonces, crea una capa en la hebra que no deja entrar hidratación ni salir. Entonces, con el aceite de coco puede que notes tu cabello incluso más apelmazado o como rígido. Si a ti te funciona, súper bien. Pero yo no lo recomendaría. Y menos para un caballo fino o muy grasoso. Que si se puede hacer con mascarillas, las mascarillas tienen más concentración de activos. Entonces, si por ejemplo un acondicionador dice que tiene aceite de coco, supongamos, la mascarilla va a tener más porcentaje. Tiende a ser más pesada. Y si la mascarilla tiene siliconas, tiende a ser mucho, muchas más siliconas en ella. No lo recomiendo con mascarilla, lo recomiendo más con acondicionador y algo súper ligero. Chicas, si ustedes han utilizado este método o lo van a empezar a hacer por este video, déjenmelo más abajito. Si tienen experiencias con este método o usando productos, déjenmelo saber. Bueno, repito, este método lo recomiendo más que todo para cabellos muy maltratados. Porque si lo haces en un cabello virgen, no lo necesita. La verdad lo vas a sobrecargar demasiado. Un cabello virgen de todo. O sea, hermoso que tenga todo intacto. Si exageras de la plancha del calor, tienes puntas abiertas, ese ya no es un cabello virgen. Y sí te serviría este método. Si quieres seguir aprendiendo sobre el cuidado del cabello, aquí les dejo un videíto que sé que les va a gustar mucho. Si son unas geeks del cabello como yo. Más abajito, les dejo en la descripción de este video el link a mi página web para que vayan y hagan parte de la comunidad nerd del cuidado del cabello. Por ahí en la página está toda la información sobre mi curso La Biblia Antifreeze. Curso Seminario. Es un seminario de una hora y media en donde vas a encontrar todo si tu primer problema es el freeze. Ingredientes que debes evitar, ingredientes que debes buscar en una mascarilla, acondicionador según tu tipo de cabello. La ciencia detrás del freeze para que lo controles definitivamente y no gastes en más productos. Bueno, esto es una cuña publicitaria de mi curso, pero les dejo todo más abajito en la cajita de descripción. ¿Se acuerdan que yo les dije que había creado un Instagram para vender mis productos y es que alguna vez los sacaba? Bueno, ese Instagram ya está activo. Ahí estoy publicando mucha más información sobre cabello. Así que las invito a seguir esa cuenta. Todavía no voy a publicar mi producto de cabello, pero sí van a encontrar muchas herramientas ahí. Información súper útil si son nerds del cuidado del cabello como yo. Así que vayan corriendo a seguir la cuenta del cabello. Ahora sí, me despido. No más información. Eso fue todo por hoy y nos vemos en un próximo video. Las amo. Bye. 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 Bye.